Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay En esta ocasión os quiero traer una pincelada de un juego que he esperado mucho Y quiero pedir disculpas porque me hubiera gustado traerlo el día que salió Que fue el día 25 Pero como estoy pochita he tardado un poquito más Pero bueno, ya tenéis aquí la pincelada para saber si os gusta o no Primero de todo, las comparaciones son odiosas, ¿vale? Pero habrá mucha gente, como por ejemplo el señor de Yuki Que se pensaba que era la secuela de Stardew Valley Es este el Stardew Valley de la edad de piedra Pues eso ya lo decidiréis vosotros, ¿vale? Yo solo quiero decir que participé en el Kickstarter Porque me gustó muchísimo el proyecto, lo que presentaron Y nada, yo tengo la aquí gracias al Kickstarter No he pedido traerlo antes precisamente porque no pude pedir una aquí de influencer De creadora de contenido Sino que ya lo tenía en mi posesión Pero hasta que salió en Steam no pude jugarlo Así que nada, vamos a ver la primera pincelada Y ya me diréis vosotros qué os parece Básicamente es un juego muy chill De granjas en el que estamos en la edad de piedra Así que vamos a jugar Vamos a darle a nuevo juego en un jugador Podéis jugar en cooperativo Que eso es muy chulo también Vale, el clan te ha nombrado Me llamo Yuki Que queda muy de la prehistoria A ver, aleatorio no Uy, así es como se ve Vale, nice Tipo de cuerpo Vale, esto va a ser rapidito Uy, no Yo soy pequeñica A ver Yo soy pequeña Así que aquí A ver Color de piel Yo soy muy blanca de piel Bastante blanca de piel Así que voy a ponerme así Estas son las cejitas Me da bastante igual La verdad Color de ojos Marrones mismo Si es que Tatuajes El 1 es no llevar Peinado A ver Aquí sí que me voy a poner un poquito de lado Para verlos Uy, eso es muy Son Goku Claro ¿Cómo sería la Yuki de la prehistoria? Buena pregunta No tengo ni la más remota idea Algo así Pero muy largo A ver este No me disgusta A ver Este es el otro Este es muy de señora mayor Me lo pido Oh, mira Rojo No, lo voy a poner Un color normal Que estamos en la prehistoria Y los tintes no se llevaban Muy la edad de piedra Este me gusta Barba no Ropa A ver Uy, que sexy Pero bueno Este me gusta Me gusta más Me gusta este Creo A ver Sí, yo creo que este Sexy pero poco Color A Anda Uy, morado Color B No, en negro me gusta No hace falta ni que lo toques En negro está En negro está Calzado Deberían no llevar calzado No, exactamente Sombrero equipado No, sin sombrero Vale, yo creo que así está bien Iniciar Total, tampoco lo vamos a ver Tampoco lo vamos a ver tanto Y es pixel art Quiero decir Tampoco Los detalles No me hace falta Ponerle una pequita Ni cosas así Nochevieja Nuestro primer invierno En estas tierras Casi ha acabado El clan vuelve a casa Desde la montaña No sé si lo he mencionado En la intro Pero El juego Es de un estudio argentino Que se llama Soda Den Y lo publica Craitivo Uh, mira This is me Esa soy yo Allá donde va el tiempo Qué raro Se hace pensar Que tu rito de paso Vaya a ocurrir pronto Apenas parece Que te encontramos Ayer Jovenzuela Y Gror Mi rito de paso Seguro que te toca El totem Más increíble Bra Perdón el agua Tal vez Puedo sentir Que hay algo diferente En ti Incluso ahora No quiero que se acabe El festival de invierno No quiero irme a la cama Vale Hay un señor Una señora Un niño Otra niña Una historia más Por fin Vale Solo una más Esta es otra señora ¿No? Cuenta la historia Sobre cómo llegamos aquí Abuela Me gusta Cómo la cuentas Cuando el verano Aún nos calentaba La piel Hostia Me gusta mucho El dibujo Era hora De decidir Un día Para el siguiente rito De paso Buak Nuestro gran chaman Se lo preguntó A los espíritus Y estos Respondieron algo extraño Debéis moveros Eso demandaban Ninguna persona En su sano juicio Cuestionaría La voluntad De los espíritus Pero nuestro Buak No es una persona común ¿Por qué? Preguntó Debéis encontrar un árbol Lejos Al este Dijeron los espíritus No hay más que peligro Esperándoos aquí No teníamos conocimiento De que hubiera árboles Pachá Hacia el este Esto fue un gran dilema Para nuestro líder Viajar hacia tierras desconocidas O arriesgarnos Al desobedecer A los espíritus Pero sin embargo Siempre había algo En lo que poder confiar ¡El clan! Recogimos todo Y nos pusimos a caminar Caminamos y caminamos Pronto Las hojas cambiaron de color Pero seguíamos Sin encontrar ningún árbol Cansados y con frío Viajamos a través de la sabana Sin saber cuánto más Podríamos seguir caminando Nuestro chaman es fuerte Pero no infalible Es que se había equivocado Justo al acampar Dime que viene en el árbol La tierra se sacudió Ojo El suelo se quejó Y un terrible sonido Emergió de él Amenazando con tirar los árboles No había duda Era una gran señal Pero ¿Por qué? El camino por el que habíamos llegado Estaba bloqueado Y el invierno estaba demasiado cerca Como para volver Entonces El clan hizo lo que mejor sabe hacer ¡Trabajar juntos! Algunos construyeron nuestros hogares Mientras que otros buscaban comida Para el invierno Buak se alejó del grupo Al notar su ausencia Yuki le siguió Hasta un porqués cercano ¿Yo? Nuestro chaman estaba angustiado ¿Cómo podría haber hecho Que todos abandonaran su hogar Para luego quedar atrapados En una tierra desconocida? Pero entonces ¡Lo vieron! ¡El árbol! Últimamente no tengo experiencias buenas Con árboles sagrados ¿Eh? Arcana Orfaradais Te hablo a ti Hostia que grande el árbol Estábamos en casa ¡Suuu! ¡Rotos pacha! O pacha No me queda muy claro Uy estoy durmiendo Mantener No, no, no Me despierto sola ¿No? Vale Vivimos en común Vale En una comuna Ok Normal Tiene sentido Que bien que te hayas levantado Jovencita Ya es primavera Joder Si que ha pasado rápido El invierno a tu Oh Mi granja Sé que es una idea diferente Pero creo que funcionará Podríamos hacer crecer Semillas silvestres En estos campos de aquí Tan solo hay que despejarlos Un poco O mucho O mucho Ojalá poder trabajar Contigo A que fuera jovencita Pero mis huesos No son lo que eran Seguro que habrá Alguna manera De que ayudes Y Gror Siempre lo haces Gracias hermana Yo también lo creo Ah Son hermanos Vale Interesante saberlo Uh W ASD Mover Vale Semillas Aquí abajo En el 1 Herramientas En el 2 Esto que es Como una piedra afilada Contribuciones 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 A donde A Al clan este Energía Vale Tenemos sistema de energía Inventario en la I Señales de humo Con la J Mapa en la M Y acciones Clic derecho Y clic izquierdo Vale Ok Vale Vale No me queda muy claro De las contribuciones El resto creo que lo entiendo Nice El primero en cultivar Encuentra planta y cosecha No se que Vale No lo he visto Estaba mirando el Ah Si que es una piedra No Ah mira Eh Misiones en la J Ah si mira El primero en cultivar Encuentra semillas silvestres Plántalas y cuida de ellas Y luego recoge su cosecha En unos días Vale Tengo que poner 4 cultivos Ver marcadores en el mapa No creo que haga falta Rito de paso El clan se está preparando Para el rito de paso De mañana Habla con el clan 0 de 27 Somos 27 personas Personazas Vale A ver Control esa interfaz Aproximate a personajes Y objetos del mundo Para interactuar con ellos Vale Como lo que acabamos de hacer No Ok Los personajes Y algunos objetos Tienen interacciones múltiples Tu cinturón Tiene 3 partes Una bolsa de semillas Donde todas las semillas Del clan Se guardan Para que las plantes Ah Yo soy la responsable O sea Soy la granjera Oficial No Puedes seleccionar Que semilla quieres plantar Abriendo el menú radial Un cinturón de herramientas Donde tendrás Todas tus herramientas Y puedes cambiar tu herramienta Abriendo el menú radial En la E Un cinturón de objetos Donde podrás acceder A tus objetos Sin abrir el inventario Algunos objetos También tienen Otras interacciones Como comer O tirar Vale Perfecto Estupendo Y tiempo Mapa y guardado Tu día comienza A las 6 de la mañana Vale Y termina A las 2 de la madrugada Al día siguiente Ok Que son estos puntitos Porque entiendo Que el sol Con la nube Es el clima No Los puntitos Son lo del día Y la noche Porque estos están oscuros Y estos claros Y esto que es La estación del año Lunes día 1 Año 1 Para guardar tu progreso Y comenzar un nuevo día Vete a la cama Antes de las 2 Vale Voy a estar de igual Para ver el camino Hasta tu cama Puedes usar tu mapa En el mapa Podrás ver tu casa Otros marcadores Y la ubicación De otros personajes Pero yo no tengo Casa propia Es compartida Si no llegas a la cama A las 2 Te despertarás Al día siguiente Con menos energía Vale Perdón La tos Vale Lo entiendo Vale Son las 6 No entiendo Según el solecito ese Vale Y yo consigo semillas Aquí mismo O tengo que irme A otro lado De momento Vamos a despejar esto Oh Ostias Estoy muy fuerte Esta piedra Mejor que una navaja suiza Ah vale Así se Y si le doy otra vez Se quita Ah si Nice Vale La experiencia O sea La experiencia La energía La llevo bien Vale Esta es Igor La mujer Que se llama Maury O algo así Pero me he quedado Con el nombre De la señora Vale Uh Aquí no llevo Vale Está mirando La distancia A la que puedo llegar No se cuando Tendría que limpiar El primer día Pero bueno Yo limpio Un poquito Y ya está Vale Aquí no estoy Haciendo nada Ah vale Que esto está junto Pensaba que eran dos Vale A ver Ya está en amarillo Que te pillo Ok Necesito semillas Pero de momento No tengo ninguna semilla Así que entiendo Que o me las da alguien O las tengo que conseguir En algún arbusto O algo Y los arbustos No veo que estén por aquí Así que de momento Voy a dejar esto así Ah mira Será esto Reunir semillas Nuevas semillas Has descubierto Zanahoria Nice Recoja semillas De plantas silvestres Maduras Cosechándolas Vale Vale Esto quería yo saber Ok Perfecto Con tu hacha de mano Despeja los campos Y ara la tierra Para prepararla Para las plantas Vale Eso ya lo habíamos visto Selecciona Una semilla De tu bolsa Luego Plántala Selecciona El odre De tu cinturón De herramientas Y riega tus plantas Rellena tu odre Cuando lo necesites En una fuente de agua Tras unos días Podrás cosechar Los cultivos Al principio Obtendrás semillas De plantas silvestres Y cosecharás Las plantas De tus campos Vale Vale Perfecto Reunir semillas Vale Tengo dos semillas Solamente En serio Bueno Pues menos en nada Supongo A ver Le doy al uno Ah perfecto Y en la E Ah vale Y vale Perfecto Y ahora tengo que ir A buscar una fuente de agua A ver En el dos En la E No tengo la Esta No me ha dicho Que tengo uno Ah si Míralo Odre Vale Ahí está Vale Trabajando juntos Somos más fuertes Trabajando juntos Abre el diario Para saber más A ver Tare Está entusiasmada Con esta nueva tierra Y con todos los recursos Que trae esta temporada Habla con Tare A ver Tare Dónde está Vale Yo estoy aquí arriba Puedo moverme Vale Puedo moverme Vale A ver Esta es la casa común Donde yo duermo Y todo esto Es como mi granja Barra la granja del clan ¿No? Aquí hay más zanahorias Entiendo Y aquí está Tare Y aquí tengo un río Vale Está bien saberlo Un super río Vale Que también Uy Aquí hay muchas casas ¿Eh? Esto será la plaza central ¿No? Del pueblo Y el árbol ¿Dónde está el árbol? No lo sabemos Ah Al bosque Será por el bosque Ok Y por aquí no hay nada Vale Perfecto Ok Vale Nice Vale Pues voy a pillar Las semillas estas Y entonces iré por el caminito Y hablaré con Tare A ver que me cuenta Vale Ahora iremos a ver a Tare 996 De no sé qué Hablar A ver Conoces a Maeri Como Tu abuela adoptiva Y la persona que lleva la cuenta Del estado del tiempo Vale Su hermano es Igrok Y yo soy su nieta adoptiva Ok Vale Maeri es mi abuela Y Igrok es mi tío Vale Está bien saberlo Maeri Ofrecí una flor como esta Para mi rito de paso Hace tanto tiempo Oh Flor de datura Mañana va a ser especial Puedo sentirlo Ok Estas florecitas ¿Puedo pillarlas? Ah no Las estoy Espérate Hay Hacha de mano ¿Puedo? No ¿Y esta? Ah esta si Vale nice Así como Y esto puedo No verdad Vale Vale Ya son las Uff No sé que hora es Esto es un Parece que necesitas Una herramienta más fuerte Ok Va Esta es Tare ¿No? Contribuir Ah Mira Hablar Conoces a Tare Como La pareja del líder del clan Que organiza Todos los festivales Jin es su pareja O sea Jin es el líder ¿No? Mana Es el hijo Y Nok Es hijo También O hija No lo sabemos Vale ¿Y qué quiere? Aunque da mucho que hacer Necesitamos muchas contribuciones Y queremos prosperar En esta nueva tierra Si pudieras contribuir Con tres objetos diferentes Sería de gran ayuda Contribuciones Prosperidad Vale Los Pachan Trabajan y colaboran juntos Como miembros de este clan Pachan Se espera que contribuyes A su prosperidad Puedes dejar lo que te gustaría Contribuir cada día En la caja de contribuciones Del hogar Pachan Las contribuciones Se pueden utilizar Para intercambiar con tu clan Es la manera En la que cada miembro Aprecia el trabajo del resto ¿Vale? La prosperidad Es la suma de las contribuciones Las tuyas Y las del clan No se gasta Ni se intercambia Solo puede subir Vale Y ahora mismo Veis Arriba a la izquierda Tenemos 996 Ok A medida que el clan prospera Podrá desarrollar Nuevas ideas Y cambiar su calidad de vida De manera significativa Ah Las ideas Serán las mejoras Hostia Que bien pensado ¿No? Vale Perfecto Ok Vale Vamos teniendo ideas ¿No? Vale A ver Yo creo que puedo ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Transferir Tres cosas diferentes Me ha dicho Pues yo de momento Solo di todo Luego me va a hacer falta Pero Vale Ahora ya puedo hablar Ojalá Jim no moleste a no Con lo de su ofrenda Ya he hecho un plato delicioso Vale ¿Cómo sé si me cuenta esto ya? Ver marca Ya lo he hecho ¿No? Ah Porque a lo mejor me cuenta mañana Puede ser ¿No? ¿Yo puedo ver lo que he tirado? Sí Mira esto Uno, dos, tres Bueno Yo de momento lo dejo así Vale ¿Qué más? Teníamos que plantar ¿No? Vale ¿Y dónde estaban las Estas? Aquí arriba Vale Vale Iré a investigar un poquito más Porque No sé si ya es mediodía Ah mira Aquí estaban Reunir semillas Una Dos Tres Vale ¿Esto es una flor? Orégano Oh qué guay ¿No? Vamos a investigar un poquito A ver No sé cómo irá la pesca La verdad Oh Esto no se puede pillar No No ¿Y esto? Para comenzar a pescar Colócate en el agua Y usa tu hacha de mano Vale Sitúa el cursor sobre un pez Para activar el minijuego Manténlo sobre el pescado Para rellenar las barras De debajo La barra inferior Indica las probabilidades De atrapar el pez Puedes probar tu suerte En cualquier momento O esperar a que la barra se llene Si el pez te ve Deja de tocar el círculo activo Hasta que la alerta pare De lo contrario El pez se escapará Hostia qué guapo La típica pesca Pero pues Ah sí Anda Pero no hay peces aquí ¿No? Ah sí, 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 sí Vale Ay me pongo encima Oh qué chulo ¿No? Ah mira Dos barritas ¿Y cuándo le doy? Tres Casi lo tenía Recuerda La paciencia es la clave Vale Pues sin prisa Oh Atrapa la hora Nice Toma Nuevo pez Has descubierto Puerco spin Mola Me gusta mucho El sistema de pesca Puerco spin ¿Este es el otro pescado? No lo sé No me he fijado Oh Atrapa la hora ¿Se me ha escapado? Ah no Nuevo récord de puerco spin Anda Qué guay Puedo entregar esto también Supongo ¿No? O tendría que Desbloquear algo Para entregarlo Yo que sé Seco Ahumado Calido Preparado No, no, no Perdón, perdón, perdón Justo me había salido Lo de la atrapa la hora Toma ya Nuevo récord Habrá Habrá más tipos de peces Supongo que sí ¿No? Por cierto Esto es la 1.0 ¿Vale? No es un early access Es el El juego ya de salida Pero tendrá Actualizaciones Ah, que cuando tengo Espero que en un tiempo Que en un tiempo me pueda preparar O sea, pueda tener mi propia Casita Esto será la del La de las Los supremos Esto, los líderes Sí, esta es la cama del líder Como se puede observar Y esa es la de los hijos O sea, estos viven solos En un gasoplón Ni en la edad de piedra ¿Sabes? Vale Luego está esto Hola Conoces a Dari como La cuidadora de los niños Del clan Le fascina enseñarles cosas Sobre el mundo Vale Tiene de pareja A Grop Y yo es su hijastro Bor y Bra Son sus hijos Vale O sea Pareja Y tres hijos Muy bien No veo por qué Grop no puede tomarse Un descanso De limpiar esa madera Estoy seguro De que a Wack Le vendría bien su ayuda Me gustan mucho Los dibujitos Cuando hablas con ellos Conoces a Juk Como un costurero Que ayuda a su madre Jisu A vestir al clan Jisu es la madre Y Oka Es el padre Padre-madre O sea, no definen Vale Ok Muy bien Vale Uy, perdón Vale Cerrar Tengo que pensar Que me voy a poner Para la ceremonia Posiblemente esto Vale Esta es Tare Que ya hemos hablado Con ella Esta es Oka Este Conoces a Oka Como la que mantiene Alejados A los depredadores La madre de los lobos Vale Oka es La madre de Juk ¿No? Y tiene de pareja A Jisu Perfecto Muy bien Los lobos Pueden captar La emoción de todos Apuesta que les encantaría Que les dieras un premio Hostia Una carne me ha dado Y cao con esto Lo puedo cocinar En algún sitio Aquí hay más gente Hola Conoces a Yelrod Como el músico del clan Le encanta ser el centro Atención Hostia Aquí hay mucha gente Acre Madre o padre Kroll Madre o padre Ivonne Y ata a sus hermanos Vale No conozco a ninguno De estos No creo Para mi rito de paso Ofrecí mi primer instrumento Fue difícil elegir Teniendo en cuenta Mis muchos talentos Ah Yo no sé Que voy a dar Conoces a Mana Como la hija del líder Ah vale 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 Esto sí que sé quién es Vale Mana o Mana No sé Estoy a favor del trabajo duro Pero no Ya ha hecho un plato No sé por qué Sigue cocinando dentro Pues porque Quiere Le apetece Uh mira La pintora Esta es la enise Del Conoces a Riz Como la artista del clan Le encantan los niños Aunque no tenga ninguno propio Ron es su pareja Hostia Ron es pelirrojo Me gusta A Ron le encanta jugar A los huesos Aunque Teti Le gane siempre De manera aplastante Deberías probar tú también He oído que Teti Le va a dar una caja de piedra A quien pueda ganarla En el desafío Oye que guay Las interacciones Oh No estás listo para No me jodas Oh Semilla de tomate Nice Esta no se ha conseguido A robar Quiero decir Esto es todo para el clan Vale Hay una Una Flower power A ver Conoces a Ada Como la curandera del clan Se encarga de mantener La caja medicinal Llena de hierbas Y Buck Buak Es su hermano Buak es el chamán Perdón ¿Por qué no me sorprende? Igor me ha contado Lo de su plan Para los campos He recolectado Algunas de estas plantas A ver No hay mucha sinergia Entre la hada pixel Y la hada dibujada ¿Vale? Porque la hada dibujada Tiene 85 años Y esta parece que tenga 13 Pero bueno No pasa nada Todo Gucci Me ha dado más semillas De tomate esta mujer Diviértete en los campos Gracias bonita Aquí puedo pillar algo No Y este me ha dicho Que todavía no estoy preparada ¿No? Vale Ah que no hay la semilla Vale Perdón Perdón Y esto es El campo de abajo Vale Ah claro Yo necesito uno de estos Para poner a sacar los peces ¿No? Se me van a pudrir Como en el dredge Hola ¿Eres Kroll? O algo así Ah si Conoces a Kroll Como el constructor del clan Como su compañera Acre Prefiere mantenerse ocupado Vale Acre es su compañera Y luego tienen a Gelrot Y Bon Y Ata Ok Los niños están preocupados Por el rito de paso Yo estoy preocupado Porque hagan sus tareas Cada uno Sus preocupaciones Vale Yo supongo que ya Tenemos suficientes semillas ¿No? No sé si seguir Pescando O A ver ¿Cuántas semillas? Tengo Tres Una Dos Y tres A ver Uno Ah bueno no Que tengo más Que haya de tomate Y de no sé Ah tengo ocho De tomate Pero bueno No estaré yo forradísima A ver Espérate Espera Espera Ocho Primavera Verano Primavera Vale Eso está bien Muy bien saberlo Vale A ver Ocho Uf Ya empezamos A ver No puedo Ahora Que no estaba yo seleccionando Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Perdón a los del TOC Pero quiero hacerlo Bien A ver La E Aquí Tiki 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 Vale Odre Odre Me voy a quedar Sin agua Odre A ver Y sin energía No lo sé A ver No me queda agua Voy ¿Puede pasar por aquí En medio? No No Vale Es que había un río Al otro lado ¿Verdad? Tanto a izquierda Como a derecha Sí Míralo Vale ¿Cómo se llena esto? No puedo Ah Ahora Me tengo que meter en el agua Vale Perdón Uy ¿Y tú quién eres? Hola Soy nueva Conoces a Krop Como el cazador del clan También es la mano derecha De Jin en el clan Daari Es su pareja Y yo Ebor Y Bra Sus hijos Vale Te iba a preguntar Si era soltero Pero veo que no Solo necesito un par de días más Y tendré despejado el camino De vuelta a la sabana Muy bien No sé qué personajes Son romanceables En el juego No me he preocupado aún Es que no me he querido Spoilear Vale No tengo mucha energía Sigo Uy Aquí hay mucha marcha Cuánto niño Conoces a Bor Como el mayor de los niños Que quiere ser cazador Vale Este es uno No puedo esperar Que comience el rito de paso Seguro que tal Hace chuches ¿Chuches? ¿Tú quién eres? Conoces a Jack Como el que vigila el fuego Tiende a ser reservado Buah No necesitan mi ayuda Así que he estado tratando De limpiar esas rocas ¡Ay! Un lobito Pero bueno Hola Acariciar Kessler No parece confiar En nosotros lo suficiente Ay pero qué bonito Inspeccionar Kessler Lobo gris Vive con oca Pero bueno Podemos tener animalitos Me gusta Hola Conoces a Jizu Como la encargada De confeccionar la ropa Y los cinturones del clan A ella también le gusta Ayudar a recolectar Vale Es difícil creer Que Shuk Pasará su rito de paso Hace dos primaveras ¿A dónde va el tiempo? A saber Madre mía Que se puede bailar Y todo ¿Tú quién eres? Boda Boda Rastreadora que se unió al clan En nuestro viaje Hacia aquí Me pregunto ¿Qué más podré encontrar Cuando dejemos de estar atrapados? Pero si no está Oh este es Ron ¿No? Conoces a Ron El que antes recogía agua para el clan Ahora no tiene mucho que hacer aquí Entre dos ríos Riz es su pareja Que es esta No quiere insinuar Que Teti sea una tramposa Pero esa anciana Se mueve demasiado rápido Por su edad Uy lo que ha dicho Vale Y esta es Riz ¿No? Hablar Intercambiar Bailar Oh Bailar Oh Pero que yo solo quiero bailar Intercambiar Ojo Taburete Pero que es todo esto Mesas Velas Vasijas Alfombra mullida Pintura Pachán Que es todo esto Es la comerciante ¿No? Ya sabes donde encontrarme Si quieres algo más tarde Vale Vale Y tú eres Conoces a ellos Uno de los críos ¿No? Vale Hace tiempo que no pescaba con Frer Es muy divertido Vale Y esta mujer Bailar ¿Por qué todo el mundo me pone Pues es que yo solo quiero bailar de chill Que soy nueva No me hagáis el feo Vale Este era Kroll Vale Y esa Ese cartel No sé qué significa Ah puedo entrar Así de gratis ¿No? Ah Mira Ah que puedo tener claro Claro Puedes tener tu casita Quizá me estoy metiendo en la casa de los demás Porque patata ¿No? Vale Con esta mujer yo he hablado No Conoces a Teti como La cuentacuentos Y cotilla del clan Ay Teti Me gustas Me gustas Vamos a llevarnos bien Frer es su nieto Vale ¿Quieres probar con una partida de huesos? Venga Lanza la roca Y atrapa los huesos Antes de que caiga A ver si llegas a 8 ¿Cómo? Lanzar piedra Ups Lo he hecho mal ¿no? Estaré que un rato más Por si quieres jugar más tarde No, no Quiero, quiero, quiero Sí, sí, sí Es que no lo he entendido Pero Lanza la roca Y atrapa los huesos Antes de que caiga Vale Ah, pero No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah, lanzo la roca Y entonces tengo que atrapar O sea, literal Lanzo Y tengo que cogerlo de en medio Vale, vale, vale Perdón Es que me cuesta Soy lentita No, no puedo ¿Qué hay que hacer? No lo entiendo A ver otra vez, señora Me está timando usted A ver Sí, lista Es que pone algo A ver Lanza la piedra A ver Ah, que voy a tener que Vale, vale Ya lo he entendido Con las flechas Ahora 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 Me ha dicho algo de 8 Ah, vale Lanzar la piedra Vale, vale, vale Lo entendí Lo entendí Es con las Hay que recogerlo todo Antes de que caiga la piedra Joder 8 es muy difícil Llevo 6 No llego No llego No llego No llego No llego Uy 8 No llego Ni de coña O si 9 No llego No llego No llego O 10 A 13 13 13 ni de coña No, 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 no No llego Oh, 10 Bueno, 10 ya está bien ¿No? Impresionante Seguro que le darás buen uso A esta caja Anda Caja de piedra Nice ¿Para qué es la caja de piedra? No se puede colocar aquí ¿Para qué es? Oh A ver Pero esto lo tendré que poner al lado de mi casa Entonces Y me deja ponerlo por aquí Uy, se está haciendo de noche A ver No ha gastado de toda la energía Eso es de primera de esta De igual Y gastar toda la energía ¿Qué es esto? Voy a ponerlo Aquí Abrir No hay nada seleccionado Caja de almacenamiento Anda Carne roja La carne de una criatura poderosa Que Pacha Nos ha enviado para sobrevivir O Pacha Es que no sé cómo es Trátala con respeto Equipado con grandes espinas Con las que se defiende Se me va a pudrir esto Transferir Voy a guardarlo Orégano Una hoja simple Que da sabor a algunos platos Fibra de planta Fibra de planta Utilizada para hacer cuerdas y ataduras Debería Esto se puede Dejar No tengo casi energía Así que Uy, espérate En el 2 Esto no es muy cómodo Hostia, no se ve un carajo ¿Cómo se nota que es de noche? ¿Está todo el mundo durmiendo ya? ¿Qué hora será? No te queda energía Come algo Descanso poco No, no Descanso, descanso, descanso ¿Mi cama cuál es? Antes me levantaba aquí, ¿no? Ahí están mis abuelos O sea, mi abuela Y mi tío O sea, puedo dormir Donde me dará ganar Pues en esta misma, ¿no? O en esta Que está más cerca de la puerta ¿Quieres estar a dormir por hoy? ¡Sí! Pues sí Y así guardamos, ¿no? Resumen Prosperidad del clan 2.090 Contribuciones 1.094 Tus contribuciones 40 puntos Mada la flor de datura 22 la piedra Uno cada uno Y dos la madera O sea, 80 ¿Está bien, no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Pasa el primer día? No lo sé Guardando Vale Vas a hacer otro día Va A ver si nos enseña alguna mecánica O alguna cosa Me gusta mucho lo del Lo del pescar Por ejemplo Tu rito de paso El clan ha viajado muy lejos Para este día No sé muy bien ¿Qué es el rito de paso? Me da un poco de miedo Estoy en el... Uh, pero bueno La primera vez Que le pregunté a Pacha Por este día Nos llamó Para que abandonáramos Nuestro antiguo hogar Viajábamos lejos Pero ella nos reconvenció Con esta tierra Segura y fructífera No me van a enterrar ahí, ¿no? Nos ha dado mucho Hoy la honramos Con una promesa Cuando nuestros tótems Están listos Para rebelarse Para rebelarse Ante nosotros En ese momento Es cuando nos pedirán Servir a la tierra A los espíritus Y al clan Comencemos Eh... No me mola demasiado esto, eh Yvonne Frer Ynok ¿Cómo se va a sellar Esta promesa? Con las piedras de Pacha He descubierto la magia Del sonido ¡Mierda! Yo no he descubierto nada Hoy ofrezco mi primer instrumento Yo no tengo nada que ofrecer Yo no tengo nada que ofrecer Frer Que comparta tu pasión por la comida El jabalí salvaje te protege Ok Y en cuanto a mí No puede ser mi turno Que no llevo nada encima Yuki ¿Cómo se va a sellar Esta promesa? Con amor y cariño Las semillas crecen rápidamente Y se convierten en comida Que poder cosechar Un pescado Que tuve la suerte De atrapar Una flor Que florece Como la amistad Un plato Que nos da La energía Para el día Creo que voy a ir Por el camino De las semillas Pacha Admira tu pasión Por las plantas Tus plantas Que serán más rápido Vamos Me gusta Durante generaciones Hemos sido guiados Por los espíritus De los animales Pero hace mucho tiempo Cuando Pacha Arrancó por primera vez A la humanidad De las estrellas Fue su espíritu Antiguo Quien nos aconsejó A ver Quien me protege a mí O Ese mismo espíritu Es el que guiará A Yuki El árbol de Pacha Bien Estoy protegida Sean cuales sean Los planes de Pacha Estamos aquí Para proporcionar Toda la yuna Que sea posible Vale Uh Festivalote ¿Me puedo mover ya? Sí A ver Me falta hablar Con mucha gente ¿No? Has ofrecido Algunas semillas Y se ha revelado Tu tótem Es el árbol Pacha Vale Tara quiere agradecerte Que has hecho Contribuciones con el clan Vale Tengo que cultivar Y has ofrecido Algunas Vale Ya está Pero no me ha dicho Algo de habla Con todo el mundo Profecías Profecías Gente Ah mira Aquí están Todos los Pachans O Pachans En orden Oh Pretendiente 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 Ah mira Estos son los romanceables Pero esto es una niña Pero estos son niños ¿Cómo van a ser romanceables Esta gente? Vale Los que poner Vale Vale Y luego aquí No lo sé Esta gente No sé quién sea Vale Hay bastante personajes Vale Y luego aquí Granja Mascotas y monturas Beckley Vive con Oca Skara Vive con Oca Y Kessler Vive con Oca Tienen tres lobos Que guay Yo puedo tener un lobo también Calendario Estamos en el día Dorrito de paso Día cuatro Cumpleaños de Jacques Cumpleaños de Teti El cinco Y el nueve Cumpleaños de Yoy Ok No sé si me voy a acordar Profecías Ni idea Vale Ok Con este no he hablado Creo O sí No sé A ver ¿Quién eres? Jisoo ¿No te gusta bailar? Sí Pero todo el mundo Me pone puntos suspensivos Cuando lo intento Riz Riz y con Ron Ya he hablado Con Kroll También Esta Creo no Ah Este es Kroll Vaya Perdón Pensaba que era ¿Conoces a Noc Como el hijo del líder Que prefiere estar en una cocina Que frente a una multitud? Ah Este es el cocinero Este es el que ha hecho El rito de paso con nosotros ¿No? Creía que mi tótem molaba Y luego oí lo del tuyo Debes de estar a tope de emoción La verdad es que sí No que por mí Conoces a Acre Como la fabricante de herramientas del clan Al igual que su compañero Kroll Prefiere mantenerse ocupada Vale Muy bien No sé por qué Ivonne está tan nerviosa Lo ha hecho genial Hombre Tampoco había mucha Mucho que hacer ¿No? Yelrod Ya lo conocía Vale A este también Esta señorita Sí también Un tótem del árbol pacha Qué emocionante Vale A este lo conozco Ah bueno Tu abuelo ha adoptido Con un gran sentido Lo normal Abuelo Tú siempre me enorgulleces Jovencita Pero yo de dónde he salido ¿Conoces a Abra? Vale Como el hijo He visto lo de los tótem Sí estaba ahí Tara Tare ha hecho dulces Tienes que probarlos Uy Este señor es Buak Vale El chamán del clan Y la razón por la que El clan viejo Uy Por la que el clan viajó A esta nueva tierra No el clan viejo Madre mía Un espíritu antiguo Es un tótem muy poderoso Creo que tengo mucho En lo que meditar Ok Vale Ehm Y ahora qué Podemos hacer cosas útiles Como no sé Agarre Pues el pensador del clan Suele estar pensando En cómo funcionan las cosas Uy Pero bueno La agarre Qué tal Normalmente no me gusta Darle un significado Adicional a las cosas Pero un tótem de árbol Pacha es algo Bastante importante Cuando quieras Hablamos Carrick Jack Ah este se Mi rey del pase Fue un poco diferente Muy bien ¿Quién te ha preguntado? Nadie ¿No? Yvonne ¿Cómo? Ah pues No son Es que no son niños Tío Parecen niños Pero no lo son Ojalá Yelrod Dejase de mirarme No le estaba copiando Exactamente Ay pillina ¿Qué le has copiado? Vale Vale No sé con quién No he hablado Con este chico Hablar No Con este sí que he hablado Vale ¿Qué puedo hacer Aparte del rito Y eso? ¿Quieres volver? Eh Sí Sí Porque el rito está muy bien Pero yo quiero hacer cosas De granjera Trabajando juntos Has contribuido con tres objetos Abre el diario Para saber más Vale ¿Has ofrecido alguna? Vale Ah Tengo que hablar con Tare ¿No? Vale Tare ¿Yo dónde estoy? Uy Esto no puedo Seta roja Nice Sí Mira aquí está Tare Hola Es bueno verte contribuir tanto Espero que sigas así Me sobra un secadero solar Espero que te sirva Nice Ahí voy a poder poner mis pescaditos Abre tu inventario Una vez ahí Podrás fabricar en cualquier ranura vacía O en la ranura de fabricación Dedicada Elige el objeto que quieras fabricar Y cumple con sus objetos requeridos Tendrás más instrucciones de fabricación De más objetos A medida que tu clan prospera Y desarrolle ideas Vale Abrir el inventario con la I Y luego ahí Vale Vale Me gusta Me gusta mucho Vale Fabricar Anda Pero esto que tengo Pero esto ya lo tengo fabricado ¿No? Esto entiendo que no hay que fabricar nada Vale Eso es colocarlo y ya está ¿No? A ver ¿Dónde estoy? No tengo ni la más remota idea de dónde estoy En el bosque Ay Esto es un animalito No parece responderte Si tan solo pudiéramos hacer que confiaran en nosotros Establecerse en estas tierras Está inspirado Inspirando al clan A tener ideas Sobre cómo mejorar la calidad de vida Las ideas requieren Que el clan haya alcanzado cierta prosperidad Y desarrollado algunos objetos Hostia Oka ha visto a los animales más amigables cerca Y cree poder acercarse más Habla con Oka ¿Dónde estás Oka? No veo dónde está Oka ¿Oka? Estará en la tierra Aquí no la veo Mira qué bonicos Cuántos animalicos hay Vale Pues me voy A ver ¿Puedo aquí pillar algo? No Parece que necesita Sale ¿Qué hora es? Pronto por la mañana Vale Primera hora Hemos hecho el rito de madrugada Ok Está por aquí Oka A ver ¿Oka? Aquí en medio Sí Hay que seguir a la izquierda Recto izquierda Ah mira Y aquí te indica Para ir al bosque Y todo Qué guay Vale A ver Hola Oka ¿Dónde está? Mira de aquí Hola Tú también has visto Esos increíbles animales No parecían asustados Pero tampoco nos prestaban atención Los he visto reaccionar A las canciones de los pájaros Así que le he pedido a Ivonne Que cante cerca Pero parece que su voz Aunque bonita No funciona Sí que recuerdo una historia Sobre animales A los que les encantaba la música Objetos requeridos Fibra Te traigo ahora mismo fibra Da un momento Podemos hablar de esto más tarde Sí, sí, sí Si me das un momentico Yo planto lo del secadero Pongo los cuatro pescados Y te traigo la fibra Que necesitas En un chantiamen O sea Vamos Enseguida Mira Toda mi energía del día Oh, perdón Pa' ti Vale Toda fibra también Nice Pues venga Dámelo todo Ay, claro Que tengo que regar Madre mía De primero de granja esto Regar cada día De primero de granja Regar cada día Vale A ver No tengo más semillas Entonces tengo que Regar Me da a mí Que no me da para todas ¿No? Pero bueno ¿Puedo? Así Y se acabó A ver Es pronto todavía Vale Hay que meterse en el agua Clic izquierdo Idea nueva Al río otra vez No Abre el diario Para saber más Boda Tiene una nueva idea Boda cree que hay una fuente De agua más conveniente Bajo tierra Habla con ella A ver ¿Dónde está Boda? Justo arriba Espera Hola Boda ¿Qué ideas tenido? Hola ¿Está haciendo ejercicio? Los viajes al río Para rellenar nuestros otros Son agotadores Mientras dormía la siesta Oí el ruido del agua Bajo tierra Me pregunto Si hay forma de llegar a ella Piedra Veinte de piedra Hostia Veinte de piedra Veinte de piedra Y veinte de fibra Madre mía Vale Vale Lo veo Uy perdón Espera Tengo que A ver Me pregunto aquí Uno Dos Tres Cuatro Vale Y ahora Esto Espérate Que ya tengo la Ya tengo la fibra Lo que no tengo Son las piedras Me dan dos cada vez Vale Pues necesito seis piedras Si es verdad Y tengo que contribuir También con el clan Se me va a regar El día de hoy Catorce Dieciocho Veinte Vale A ver Le doy esto a boda Que está más cerca Le doy lo otro A oca Plantamos el secador Y yo creo que Como primera pincelada Está muy bien Me gusta el tiempo Me gusta el tiempo a solas Aunque hay algo bonito En poder compartir una casa Con tanta gente Ya pero Abrir opciones A discutir idea Investigación Si cavamos Tal vez podemos llegar al agua Pero como contenerla Idea pozo Boda ha empezado a trabajar en esta idea Que guay No Vale Pues vamos a hablar con oca Para que desarrolle también su idea Vaya ahí cinqueando Pensando Estará en el mismo sitio Que estaba antes Para abajo Vale Esto se puede pillar Si Flor de datura Pues eso se puede entregar Aquí al clan Voy a dar cositas Espera Que hay otra flor Vale Voy a hablar con ella primero No vaya a ser que me pida más cosas Los leones cavernarios Pueden ser un poco groseros Pero me llevo bien con ellos Vale Pero perdón Yo quería Discutir la idea Fibra de planta Teddy Conocía la fábula Sobre los animales En la música Me pondré a ello Nice Amistad animal Oca ha empezado a trabajar en esta idea Que guay Lo de las ideas Me flipa Vale A ver Voy a entregar esto Y la seta Porque yo todavía no Y esto Porque yo todavía no No puedo No puedo Hacer platos Como el chaval ese Que no me acuerdo Como se llama A ver Yo quiero Esto Vale Y como coloco Uno No Esto Hostia Que grande Ah Tengo que ponerlo aquí No puedo ponerlo fuera Vale Pues Voy a ponerte Aquí pegadito Vale Y ahora Como se utiliza Inspeccionar Vale Seleccionar objetos Pescaos Oh Cuantos puedo poner Cuatro Si Vale Cualquier fruta Cualquier carne Cualquier animal acuático Cualquier fruta de árbol Y cualquier calabaza Se convierten en fruta seca Carne seca Pescado seco Fruta seca Respectivamente Interesantísimo Y esto cuánto tarda un día Supongo Oye que guapo Me gusta mucho Vale Vale Me gusta mucho Tenemos un secador solar Vale Tendremos cuatro peces Que se quedan Que se quedan así Pochitos Vale Pues voy a pescar rápidamente Para acabar la energía Espera ¿Cómo se pescaba? No te metías Ah Claro Que tengo que darle a esto Calle Vale Ya Perdón Perdón Si no lo seleccionas Vale Espero que haya más de un tipo de pez No sé si serán diferentes partes del río O por temporadas O O qué No, no, no Perdón, perdón, perdón Anda que no tiene que ser difícil Pescar así ¿Sabes? Vale Llevamos dos Seguimos con los puercospines La roca un poco Uy, perdón, perdón Eso es que me ve o algo Venga, venga Que lo tengo, ¿eh? Vale Y a por el cuarto Y vamos a acabar Limpiando rápidamente La parcela Y nos iremos a dormir Y yo creo que como pincelada Está de fruta, madre Me he alejado demasiado Perdón, me he empanado ¿Llevo cuatro? Venga, para mañana Ya tenemos los cuatro No, perdón, perdón ¿Se puede salir? Vale Perdón, perdón Quería salir ya Ese es Wack, ¿no? ¿Qué está haciendo? Con los brazos Qué rarito Por culpa O gracias a él Estamos aquí ¿No? Vale Voy a limpiar un poquito más Agotar la energía Ya es media tarde Va a empezar a caer el sol Enseguida Me gusta mucho Cómo han hecho Lo del mapa Porque como no puedes Tener reloj Porque estás, repito En la edad de piedra Lo han hecho De una manera muy guay Con un dibujito Y tal Me gusta Simple pero eficaz No sé Qué os está pareciendo A vosotros el juego ¿Creéis que es una Un clon De Stardew Valley? ¿Creéis que tiene Su propia personalidad? Ya me diréis En la caja de comentarios Que os parece Pero nosotros Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Como primer Como primer contacto Espero que os haya gustado Si ha sido así Por favor no os olvidéis De regalarme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua